San Martín San Martín fue un militar del gobierno nacional Que luchó contra los españoles Libertó a Argentina, Chile y Perú de los españoles El general José de San Martín Nació en Chapechu Virreinato del Río de la Plata El 25 de febrero de 1778 Regresó al lado de su mamá y su papá Y de cinco hermanos Que combatían judías y travesuras De joven migró a España con sus padres Así se alistó en el ejército Y luchó contra ingleses, portugueses, moros y franceses Regresó para defender nuestra patria Del dominio de los españoles Solo un año como el crecimiento de ganaderos a caballo Se volvió jefe de ejército del norte En reemplazo de Juan Manuel Belgrano Cruzó la cordillera de los Andes Vivió varios años de infancia Donde murió el 17 de agosto de 1650 El bulón de Surmer La Argentina se lo reconoce como el padre de la patria Cada año conmemoramos el aniversario de su muerte Lo decoramos por nuestra diferencia y el curso de los años Cruzó por la diferencia de los americanos En la actualidad las imágenes Del libertador está presente en muchos colegios Su resto descansan en la Catedral de Buenos Aires Y se lo valora como el principal Ewe En Perú también se lo recuerda como el fundador de la libertad del Perú El ejército de Chile le conoce el grado de capitán general Para mí fue un hombre heroico, fuerte y con gran valor pelota el fin de su muerte Te notó ser previsor, disciplinado y apasionado por la libertad Un hombre valiente, luchador, patriota y honorable Un orgullo porque es argentino Y porque cruzó la cordillera de los Andes enfermo Una persona muy importante Porque defendía a nuestro país, quería que nuestro país esté bien Porque si no hubiéramos vivido en España Gracias a San Martín Hoy somos la Argentina Y gracias a él somos libres Y es nuestro padre de la patria Señores Son ustedes los mejores hombres con los que he luchado La gloria es vuestra Bueno, ¿qué sabés de la historia de San Martín? Que estuvo en el billete de 5 pesos Y pero, ¿estuvo bien la pregunta de la 3? ¿Estuvo bien? Excelente, muy bien Perdón, ¿por qué cruzés? Les haremos escuchar la interesante entrevista obtenida por nuestra mobilera Silvia A una vecina del barrio de nombre Agustina ¿Qué significa San Martín para vos? Mmm, mmm, orgullo Sí